Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio sobre la nueva criptoeconomía. Les habla Rafa Villagut desde San José de Costa Rica. Hoy, domingo 25 de octubre. El título de este webinar produce y gasta tus cripto bitcoins en tiempo real. Para quienes no me conocen, pueden buscar mi página de LinkedIn y en ella verán las universidades en las cuales he asistido, como la Universidad de Oxford, la segunda universidad en el mundo que data del año 1100. La Universidad de Georgia Tech, la mejor universidad de ingeniería en los Estados Unidos. La Universidad Simón Bolívar, la mejor universidad de ingeniería de Venezuela. La Universidad de Costa Rica, la mejor universidad de América Central. Además, estoy inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Este colegio funciona desde el año de 1861. Cualquier cosa, me envías una invitación para compartir redes y colaborar en LinkedIn. Este episodio es el número 80 y puedes conseguirlo en el podcast de tu preferencia bajo el título Cripto Tarjeta de Débito, Bitcoin Bolt, BTCV. Y es el movimiento, la segunda oportunidad para aquellos que se perdieron esa fecha histórica del 2009, la ventana hasta el 2013, que algunas personas, independientemente de lo que le dijeron, se pusieron a minar o a hacer trading o a comprar algunos bitcoins. Y adivinen lo que pasó. De poquísimos centavos que valía la moneda, empezó a subir, a subir, a subir y el resto ya es historia. Por eso fundé el movimiento La Segunda Oportunidad. Y la pregunta clave, ¿por qué no producir y gastar tus cripto bitcoins todo en un solo lugar? Con un excelente plan de fidelización para completar los ingresos perdidos o sustituir completamente ingresos, incluso para ganar dinero a lo grande. Se lo contamos todo en este episodio. Dale a la campanita del canal Ralvi para que recibas las noticias cuando publico un nuevo video. Es cuarto creciente desde el día 23. Excelente oportunidad de sembrar una o múltiples fuentes de ingresos a prueba del COVID-19 y de la inflación ahora que se acercan las elecciones en Estados Unidos y una segunda ola azota la vieja Europa. Vamos a ponernos todos el anillo de los bitcoins. Prosigamos. Los últimos episodios del movimiento La Segunda Oportunidad. El 19 de octubre, Bitcoins Swing Producer. El día 22 de octubre, el Weekly Market Report. La vida continúa. El día 23, haz buen dinero, 1,200 días continuos a través de la minería ASIC SHA-256. Si esto es chino para ti, puedes ver el episodio 79. Y el de hoy, cripto tarjeta de débito con los bitcoins. A raíz de la situación vivida los últimos meses como consecuencia de la crisis del COVID-19, hemos visto como muchos de nuestros hábitos de consumo han ido cambiando y modificándose a medida que evolucionaba la crisis sanitaria. Seguramente a nadie le sorprende escuchar que en general toda la población ha gastado menos, ha retirado menos efectivo de los cajeros y por supuesto ha pisado con menos frecuencia la sucursal de su banco, si es que la tiene, si es que está bancarizado. Como es lógico, los bancos tradicionales, al igual que muchas otras empresas de diversos sectores, han tenido que adaptarse a la nueva situación. De la libreta al móvil o teléfono celular, como decimos en América Latina, y o a las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos. Tradicionalmente los exchanges o los intercambios eran los lugares para intercambiar criptomonedas y las bolsas de cambio para cambiar fiat, que son el euro, el dólar, la libra esterlina, por criptomonedas. Esto ha ido cambiando. Muchos intercambios ofrecen ahora todas las funcionalidades que puede aspirar un cliente. Aparte están las pasarelas de pago. Y como caso emblemático, está Ciudad Minera, con sede en Polonia, de la cual me siento muy, pero muy orgulloso de llevar este pin que me regaló mi patrocinador Santa, cuando vino a Costa Rica. Y es que esta empresa, además de poder gastar los bitcoins, no permite producirlos. Es como tener un cajero automático en casa a través de esto que ven aquí debajo de mi foto, que es un robot ASIC S-H-A-256, que sirve para que las transacciones de la blockchain se puedan realizar desde cualquier persona a cualquier persona en cualquier lado del mundo, a muy bajo costo y de forma sumamente rápida y, novedosamente, de forma muy, pero ultra segura. Y, por supuesto, que al hacer ese trabajo tan espectacular, nos pagan con monedas nuevas, con bitcoins nuevos. Pueden ser bitcoins o bitcoin volt, o pueden ser bitcoin cash, o pueden ser bitcoin satoshi tisho. La forma como se calcula el pago, de acuerdo al método científico, está estipulada claramente y he dedicado episodios completos a explicar sobre la minería. Pero vamos a hacer un énfasis en lo que son los bancos de las criptomonedas, que son los intercambios o los exchanges. Me encanta ver la página de coin360.com, porque ya sea la criptomoneda o los exchanges, en este caso, el tamaño del cuadro equivale a la importancia en el mercado. En primer lugar, tenemos a Binance, un portal relativamente nuevo, fundado por ZZ, por CZ, un chinito. En segundo lugar, está OKEX, que en estos días fue motivo de preocupación, porque temporalmente suspendió las transacciones. De aquí, la importancia que si vas a entrar en el mundo cripto, entres muy bien asesorado. Esta presentación no es un consejo financiero, es educativa y académica. Pero de forma privada, puedo ser tu guía, tu patrocinador, tu auspiciador, tu profesor y hasta tu socio en poder producir bitcoins nuevos. En tercer lugar, está Kraken, que vamos a hablar de este portal un poco más adelante por el hito que ha tenido recientemente, BitMEX, muy conocido, y el resto de los portales. Pueden ir a la página de Coin360 y ver la capitalización de mercado, de las criptomonedas, las tablas, una cantidad de información gráfica. Kraken ha tenido la noticia de que pasó a formar el primer banco de criptomonedas totalmente regulado en el mundo, en el estado de Wyoming. Y esto es algo muy reciente, del 16 de septiembre. Entonces, toda esta funcionalidad tiene que ver con la Internet, que tiene una alta penetración en Norteamérica del 94.6% en el primer trimestre del 2020. Y me encanta la página de Internet World Statistics, y en este caso, para el primer trimestre del año 2000, Norteamérica tiene 94.6% de penetración. Europa, 87.2% en segundo lugar. Y adivinen qué, América Latina y el Caribe tiene 70.5%. Dentro de América Latina y el Caribe, tenemos la suerte, los que vivimos en Costa Rica, pura vida, que Costa Rica tiene una penetración prácticamente igual a la de Europa. Y de esto también les voy a comentar. Después viene el Medio Oriente, luego sigue Oceanía, el promedio del mundo, 58.7%. Después viene Asia, y después de último, África. Pero, como estos continentes están más poblados, de acuerdo al número de usuarios de Internet, se voltea la tortilla, porque en Asia hay 2.300 millones de usuarios de Internet. Seguido por Europa, que hay 727. En tercer lugar está África, con 522. De cuarto lugar, América Latina y el Caribe, que incluye a México, con 453 millones. Norteamérica, que es Canadá y Estados Unidos. Después el Medio Oriente. Y de último, lo que es Oceanía, que incluye a Australia. Depende de dónde vivas, vas a tener acceso a diferentes plataformas. Dos de mis favoritas, CoinGecko, Pasarelas de Pago y Coins, o CoinPaprika. En el segundo trimestre, las estadísticas del uso de Internet ya fueron actualizadas y lo importante que quiero transmitir es que depende de dónde viva, pueden haber algunas funcionalidades, pero a través de Ciudad Minera o de Mining City, que es la empresa de la cual me he enamorado y me he vuelto un fan en el 2020. Evidentemente, esta empresa, a pesar de que está en Polonia, tiene oficinas en diferentes partes del mundo, como en Israel, en Japón, en los Estados Unidos, en asociación con uno de sus proveedores, que es la gente de Mindvest. Y a través de la minería en la nube, cualquier persona que habite en Asia o en Europa o en África o en América Latina o en América del Norte, en el Medio Oriente o en Oceanía, puede beneficiarse del modelo de negocio mejorado que implantó Mining City. Un modelo de negocio que tenía cinco años funcionando en otra empresa y fue mejorado. De manera que no inventaron la rueda, sino que mejoraron la carreta que había y lo convirtieron en un supertren bala, como yo lo llamo. Bueno, en Coin360 describen cada uno de los exchanges o intercambios o bancos de criptomonedas y como ejemplo, les tengo este Kraken del 2011 de los Estados Unidos, que acaba de ser autorizado en el estado de Wyoming para poder operar como banco tradicional con moneda fiat. La moneda fiat es la moneda fiduciaria, como puede ser un dólar o un euro o un yen o un yuan o la libra esterlina. Bueno, entre las formas de pago que están las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y otras formas de banco 100% digital, quiero comenzar a contarles que hubo una empresa, White Crest, que dejó de funcionar y que tuvieron que cancelar este servicio a CryptoPay, BitWallet, TenX, ShakePay, BitPay, etc. Puede ser que si tienes experiencia en el mundo cripto, ya fuiste afectado por este tipo de dinámica en el cual las legislaciones están cambiando, los actores están cambiando y el mundo financiero está a una velocidad increíblemente grande. Otro de los actores, SpectroCoin, operaba dentro de la zona europea y permitía manejar criptomonedas como el Bitcoin, ETH, NEM y el Dash. Otra plataforma, BitPay, para usuarios verificados en los Estados Unidos. Si quieres tener el documento en PDF de esta presentación, me buscas en la página de academia.edu, Universidad de Costa Rica, y ahí guindo todos los PDF que pongo en el podcast y que pongo en el canal de YouTube, Ralvi. Bueno, hay miles. El objetivo de esta presentación no es enumerar todas las plataformas. Por ejemplo, para América Latina hay tarjetas virtuales de débito. Una que pude conseguir a través de Facebook fue Pacey. Pacey solicita una tarjeta Bitcoin Visa o Mastercard Pacey. Por supuesto que todo dependerá del país donde tú vivas, de las leyes del país donde tú vivas, de la forma de verificar la cuenta. Después les contaré una historia reciente que me pasó aquí en Costa Rica. Bueno, Coinbase, una plataforma muy, pero muy potente, y usaba ya a Visa en varios países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Países Bajos y Holanda. Y trabajaba con 10 criptoactivos, ¿no? Lo interesante es que hay un acuerdo reciente de este año en el cual se convierte a Coinbase en la primera empresa de criptomonedas con el poder de emitir tarjetas de débito Visa para otros. Entonces, imagínense. En la propaganda hablan de que compraré esta taza de café con Bitcoin. A los que ya tenemos un trecho recorrido, el Bitcoin en promedio se está usando para transacciones encima de 100 mil dólares, no para un café. Porque el Bitcoin es un poco lenta. Es la primera moneda que se creó en el 2009. En realidad, el código se empezó a programar en el 2007, pero fue lanzada el 3 de enero del 2009 por Satoshi Nakamoto. Esta criptomoneda, lógicamente, abrió el campo para que empezaran a pensar las personas cómo mejorarlas. Sin embargo, la que tiene más uso y la más importante hasta la fecha es el Bitcoin. Pero esto podría cambiar muy pronto. Bueno, más tarde este año, la gente de Wirex anunció que había hecho un acuerdo con la gente de Mastercard. Por supuesto que todos los grandes bancos y las tarjetas de crédito y las empresas no se quieren perder su tajada de mercado ahora que se han dado cuenta, como lo he explicado en otros episodios, que las empresas están comprando masivamente Bitcoins en cantidades escandalosas. Otra plataforma, Bitnovo, que funciona solo en euros y para ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, esta es una limitación que tenemos actualmente, incluso hay mucha gente varada de Europa que está en América Latina. Hay en proceso Binance, que es el exchange más grande del mundo, como lo vimos en Coin360 y Uphold. Están en proceso. El mayor exchange de criptomonedas por volumen, Binance, también está a punto de lanzar su propia tarjeta de débito con criptomonedas. al parecer, las criptomonedas serán Bitcoin y Binance Coin. Esta criptomoneda está como en el puesto número 30 al 35 de Market Cap. En cuanto a Uphold, uno de los exchanges más populares en Occidente, la tarjeta planeada tendrá el sello de MasterCard. Bueno, hemos llegado nuevamente a Mining City, de la cual soy fan y soy promotor, ya que en ese contenedor inteligente caben 300 robots de 57 TeraHash. ¿Ok? Y a través de los robots o de las máquinas y de seis planes de minería que están diseñados para incluir absolutamente a todas las personas del mundo porque en el caso de que no lleguen a la cantidad más pequeña que es de 300 dólares esta empresa acepta multifirma las billeteras aceptan multifirma de manera que varias personas se pueden poner de acuerdo y tener el plan más económico o más cómodo por supuesto quienes pueden darse el lujo de tener el plan mayor tienen un 10% más de regalía y hasta el 6 de noviembre todos los nuevos usuarios van a tener una oferta de 20% más en la capacidad de minería algo nunca visto en esta empresa y además de eso van a tener 100 días adicional de minería normalmente yo comencé el 20 de febrero a minar y mis planes mis primeros planes fueron de 1100 días ok entonces en el caso de producir las monedas es por la minería pero esta empresa tan innovadora está a punto también de lanzar una cripto tarjeta de débito en este caso como en otros casos debes de comprar la cripto tarjeta y luego tienes que poner las monedas que has minado o que has enviado a Mining City es decir cuando uno apertura una cuenta sin ningún compromiso en Mining City ya tiene unas billeteras a las cuales puede mandar bitcoin o bitcoin vault de momento muy pronto vas a poder mandar también bitcoin cash y bitcoin satoshi vision una vez que tengas las cripto monedas en Mining City puedes comprar un plan de minería y muy pronto puedes comprar una cripto tarjeta de débito y cargas las cripto que tú tengas para que si vas al supermercado vas a la tienda vas al cine vas a donde sea no importa que no acepten criptomonedas vas a poder pagar con tus criptomonedas además existe la facilidad que las transferencias entre bitcoins entre los usuarios que son un millón a la fecha son completamente gratis por ejemplo yo el otro día le tuve que mandar a chile a mi amiga morelva unos bitcoin que le debía y en vez de hacerlo por un exchange o por una billetera ella abrió una cuenta en Mining City ella activó la cuenta con un robot y yo pude enviarle bitcoin volt a morelva por otro lado he recibido desde Bogotá en Colombia bitcoin de mi querido amigo Juan Carlos Neomar Juan Carlos Mejías quien vive en Bogotá no hay requisitos especiales para verificar una cuenta en Ciudad Minera todo el mundo de cualquier edad puede abrirla sin aportar documentos de identidad por ahora se pueden minar bitcoins y bitcoin volt pero ya se ha anunciado que en breve se podrán minar bitcoin cash y bitcoin satoshi vision mucha gente está inscrita en Ciudad Minera pero tiene una asesoría terriblemente mala y no sabe qué es lo que tiene que hacer es función del patrocinador el poder explicarte qué es el mejor interés para poder beneficiarte al máximo de tu cuenta de Ciudad Minera o de Mining City si deseas más información sobre cómo fabricar tu dinero digital y cómo gastarlo en tiempo real déjame un comentario en el dato de contacto que doy al final de la presentación a través de la gente de Mining City que no me voy a cansar de recomendarlo me encanta si vives en Europa puedes visitar las bellísimas oficinas en Varsovia pero si vives en cualquier parte del mundo puedes poner en 20 idiomas la el idioma de tu preferencia yo aquí lo puse en castellano y puedes recibir lecciones sobre criptomonedas sobre minería sin ni siquiera haberte registrado esta funcionalidad no implica que te hayas registrado pero si optas por registrarte en el enlace que suministro al final vas a tener más información acerca de los planes y acerca de la minería así como las criptotarjetas de débito por ejemplo en la funcionalidad de educación miningcity.com education vas a tener que son las criptomonedas en un video aquí pinchas y estás el video o pinchas aquí y vas al video en un documento pdf y además de eso vas a poder aprender con un tutorial este es el youtube que en la ruedita del engranaje que está abajo puedes poner en el idioma que desees aquí yo hice la prueba y lo puse en castellano lo vas a oír en inglés pero lo puedes poner la traducción en la ruedita que está abajo que es un engranaje pones el idioma de tu preferencia es un video muy básico de unos tres minutitos y este en el caso del tutorial las diez preguntas te recomiendo que entres a ver qué tan preparado o preparada estás en la nueva criptoeconomía porque al final te va a dar la nota y por supuesto si tienes un asesor que haya hecho su tarea en este caso los líderes del movimiento la segunda oportunidad todos han hecho su tarea y te pueden orientar en lo que es por ejemplo que es el bitcoin svv que es el satoshi vision que es crypto compare que es una calculadora que es crypto mining tools es decir entrar con una persona que no conoce es terriblemente peligroso porque a cada rato reciben mi whatsapp preguntas de gente que no está en nuestra organización pero no sé qué les pasa que no se han educado y tienen demasiadas preguntas bueno no todo es color de rosa por eso es que tienes que tener una buena asesoría como muestra un botón el paypal alemán que es el warcard acaba de tener este año un escándalo financiero imagínense que esta empresa cotiza en el dax que es la bolsa alemana y estaba entre las diez primeras sin embargo hubo un agujero en las cuentas de fideicomiso de mil novecientos millones de euros mil novecientos millones de euros se fumaron bueno a mí hasta me llegó de retruque porque una de las tarjetas que yo utilizaba era de esta plataforma yo viví en Europa y trabajé para Citigroup donde conocí a mi patrocinador en Barcelona y muy buenos amigos como Alex como Oscar a los cuales le mando un saludo desde Costa Rica el único que ha venido ha sido mi socio y amigo y mentor José Luis Santa María y cuando vino me dio este bello regalo hay por supuesto el interés de todo el mundo de rajuñar este mercado y por eso la gente de Paypal anunció recientemente que se iba a las criptomonedas solamente ese anuncio hizo que el Bitcoin pegara un brinco subiera los 12 mil y subiera los 13 mil dólares subió un 10% el Bitcoin únicamente porque Paypal que tiene 360 millones de usuarios dijo que iba a utilizar criptomonedas imagínense que puede pasar cuando Amazon diga que va a aceptar criptomonedas en todas sus plataformas imagínense desaparecerá la banca comercial como la conocemos le diremos adiós a las sucursales bancarias bueno se han hecho estudios en España y en América Latina con respecto al caso de España casi el 50% de los usuarios de banca en España dejaría de ir a la sucursal si su entidad le permitiera realizar todas las transacciones online por eso es que se están creando banca 100% online y les voy a poner dos ejemplos si tienen la paciencia de llegar hasta el final de este webinar este libro lo pueden conseguir y le recomiendo a todo el mundo que se lo lea Bitcoin la moneda del futuro y también de que se puedan leer el libro de Satoshi todos estos libros están a disponibilidad de las personas que confían en los líderes del movimiento la segunda oportunidad de manera que tienes un valor agregado muy grande si decides unirte a Mining City porque vas a poder producir y gastar en tiempo real independientemente del país donde vivas pero si lo haces a través de uno de nuestros líderes o de este servidor vas a tener muchísimo más valor agregado porque si te gusta leer te vamos a dar todos los libros que necesites y sobre cada una de las criptomonedas que utilizamos tenemos 80 episodios grabados en YouTube y que puedes oír en el podcast de tu preferencia y llevamos un blog que tiene más de un millón de visitas bueno como un ejemplo de banco 100% online recuérdense que la penetración en Europa es del 87.2% les recomiendo que puedan probar la tarjeta N26 les pueden si quieren un enlace me avisan porque Enrique en España tiene el enlace para que le puedan caer las comisiones por referidos y una vez que ustedes estén dentro si refieren a alguien les van a caer comisiones yo traté de abrir desde Costa Rica esta cuenta ya que soy de nacionalidad europea sin embargo como mi documento nacional de identidad de España está vencido ellos no aceptan el pasaporte el cual lo tengo vigente entonces yo no pude abrir la cuenta de N26 pero adivinen que abrí una en Costa Rica de otra plataforma que ya les voy a contar el futuro de la banca digital en América Latina recordemos que América Latina está de tercer lugar y con una penetración de 70.5 por ciento entonces se han hecho estudios igualmente de la banca digital en América Latina según los datos el 55 por ciento de los consumidores en esta región ya tiene una cuenta bancaria está bancarizado y más de la mitad de estos consumidores realizan sus transacciones bancarias en línea si eres uno del 45 por ciento que no estás bancarizado ya no necesitas ir a los bancos a través de la tecnología de blockchain y de lo que es ciudad minera con más de un millón de usuarios en todos los continentes puedes producir y usar tus criptomonedas en tiempo real ¿qué significa esto? que cada día vas a producir algún tipo de los cuatro bitcoins y cada día lo puedes gastar con las criptotarjetas de débito que están a punto de salir ya fueron anunciadas si quieres saber las cuatro tendencias de América Latina que están descritas en este párrafo bajas mi documento de episodio número ochenta en la página de academia punto edu Rafael Vilagud Universidad de Costa Rica bueno como les prometí la gente de Wink banca digital en Costa Rica la penetración de internet en Costa Rica es de ochenta y cinco punto nueve por ciento casi la penetración que existe en Europa y Wink es la primera producto de banca cien por ciento digital de Costa Rica al registrarte puedes usar la aplicación y recibís una tarjeta de débito en tu domicilio esta tarjeta me la trajeron a mi casa en Curridabat sin costo alguno Wink es la forma más simple y rápida para pagar ahorrar y presupuestar además tenés herramientas poderosas con cuentas en colones y dólares sin saldos mínimos en la cuenta puedes depositar dinero a tus cuentas sin costo recibir deportes inteligentes del movimiento de tus cuentas yo en el cajero que está en el mercadito a 100 metros de mi casa ya hice la prueba y saqué efectivo cero comisión en los ATM cero comisión hacer sobres de ahorro realizar transferencias entre usuarios Wink gratis en Costa Rica hacer transferencias del sistema SIMPE de Costa Rica realizar pagos de servicios públicos pagar con tu tarjeta Visa Wink Visa Wink en Costa Rica o fuera del país porque donde aceptan Visa van a aceptar Wink y me encanta que yo tenía dólares en Paypal y a través de los bancos nacionales de Costa Rica pagando una comisión altísima creo que era como del 7% no me acuerdo una comisión muy alta y tardaban hasta 12 días podía movilizar mi Paypal pero adivinen que ahora con la cuenta de Wink en Costa Rica puedo utilizar mi cuenta de Paypal y como Paypal además acaba de anunciar el acuerdo con cuatro criptomonedas automáticamente con esta tarjetita riéndose de Wink en Costa Rica voy a poder movilizar cuatro criptomonedas de forma gratis imagínense de forma gratis obtienen la tarjeta y las comisiones que cobran son muchísimo más cómodas bueno el uso de internet las estadísticas en las Américas según la población en Norteamérica la penetración del 95% en Sudamérica 71% en Centroamérica 61% excepto en Costa Rica que es de 85% y en el Caribe es muy bajita es de 47.5% para me encanta dar muchos datos si me estás oyendo de América Central pues aquí está la penetración en Belice que es de 51% en Costa Rica de 85.9% en El Salvador de 57.4% en Guatemala 41.4% en Honduras de 37.6% en México México no es parte de América Central pero para esta gente de Internet World Statistics si es entonces la penetración en México es bastante bajita es de 66.5% más baja que en Costa Rica en Nicaragua de 42.5% y Panamá sorpresivamente es menor que Costa Rica con un 68.6% bueno pueden beneficiarse cualquier persona que me esté escuchando con un análisis de necesidades de Bitcoin si no estás inscrito en Ciudad Minera va a ser gratis va a ser de cortesía es una herramienta personal confidencial y profesional que te puede ayudar a la toma de decisiones inteligente sobre sus necesidades presentes y futuras de Bitcoin su cifra de independencia emocional o financiera a través de cualquiera de uno de nuestros líderes o de mí mismo solicite su análisis de necesidades de Bitcoin programamos un WhatsApp o un Telegram o un Zoom o cualquiera que sea la herramienta que utilices y se puede beneficiar en unos 20 a 45 minutos dependiendo de la complejidad de su portafolio de inversión y si no sabe qué es un portafolio de inversión si no sabe cuál es su cifra de independencia financiera le urge solicitar un análisis de necesidades de Bitcoin bueno así como promociono a la empresa de Ciudad Minera la moneda que ellos promocionan por ser la más rentable del universo se llama Bitcoin Bolt y como yo le hago caso a el señor José Luis Santa María porque sabe más que yo y tiene definitivamente muchísimos más Bitcoins y Bitcoin Bolt que yo entonces yo estoy minando desde el 20 de febrero con siete robots Bitcoin Bolt mucha gente me está haciendo preguntas acerca de la reducción en la minería y la semana que viene les prometo hacer el episodio 81 o el 82 explicando la reducción que va a haber de Bitcoin Bolt porque pasa de 150 a 125 monedas y también porque los TeraHash que recientemente el CIO de Mining City dijo que eran 11 van a aumentar en el momento en que aumenten de que se descentralice el portal el Bitcoin Bolt es una criptomoneda que tiene una tendencia ascendente en el largo plazo igual que el Bitcoin pero igual que el Bitcoin ha tenido correcciones en este momento tiene una corrección importante porque la moneda demostró el motor Rolls Royce que tiene y en el mes de agosto llegó casi a 500 dólares pero según mis proyecciones que se están cumpliendo bastante bien en estos días que el ExoHash que de minería que le fue asignado es de uno el precio va a estar oscilando entre 80 dólares y 120 dólares bastante bajo para el valor que tiene esta criptomoneda y puedes producirla con un robot y con uno de los seis planes de minería de Mining City como una novedad bastante reciente que nos dieron tanto el CEO de MindBest que se llama Eyal Abramovich que nació en Israel y el señor Gregory Rowowski que nació en Polonia el Bitcoin Ball que está en unos trece intercambios y en unas dieciséis pasarelas de cambio va a entrar muy pronto en Binance que es la más grande del mundo recuerden que Binance va a tener su propio medio de pago muy pronto como vimos en esta presentación de manera que esta va a ser otra forma para dar más usabilidad al Bitcoin Ball vas a tener la criptotarjeta de débito de Ciudad Minera y vas a tener muy pronto la tarjeta que va a sacar Binance que ya ha sido anunciada básicamente esto es lo que quería comentarles en esta presentación estas son las formas de pago según la gente de Coins o Coin Paprika las formas de poder comprar y pagar el Bitcoin en esta lámina puedes ver a mano derecha el libro que escribí y publiqué en Amazon de GitHub de Bitcoin a Bitcoin Bolt el único libro publicado en el mercado sobre el Bitcoin Bolt y en este libro a través de mis competencias de trader desde los 80 y de usuario de plataformas de análisis técnico desde 1991 vas a poder ver un pronóstico de potencia de minería y de precio como una ilustración para que puedas tener una idea de cómo pudieran ser los resultados en la minería del Bitcoin Bolt si quieres tener más información puedes ver los episodios anteriores mi teléfono en Costa Rica es el 506 611 8665 y mi correo electrónico es rafaelvilagut arroba gmail punto com ahí creo que puedes pinchar mi página que te va a llevar a todos los enlaces por supuesto esta presentación ha sido con carácter académico y educativo y no representa en ningún momento un consejo financiero te recomiendo que solicites el análisis de necesidades de Bitcoins el cual es absolutamente gratis para las personas que no están registradas en Ciudad Minera y podemos completar en un webinar entre 20 y 45 minutos básicamente es lo que quería compartirles hoy domingo desde San José de Costa Rica que tengan una excelente semana y pura vida pura vida pura vida chao chao todo todo pasado todo 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 que